Una madre residente en la ciudad australiana de Sydney, se vio sorprendida al descubrir que la habitación en la que duerme su pequeña hija había sido invadida por una enorme cantidad de arañas. Según cuenta la mujer en un video, en un principio creyó que la situación no era tan grave y solo se trataba de unas 50 o 60 arañas. Sin embargo, al observar otras de las esquinas de la habitación, se percató de la magnitud de real de la invasión. El video, que se ha vuelto viral en redes sociales esta semana, ha sido tildado de terrorífico y horripilante por algunos internautas, mientras que, para otros, la escena es digna de una película de terror. Asimismo, hubo quien comentó que de presenciar algo similar, moriría de un infarto. Se cree que las arañas pertenecen a la especie Huntsman, la cual no representa ningún peligro para los humanos. Sin embargo, debido a su tamaño, apariencia y extraordinaria velocidad, suelen ser temidas por los pobladores de Australia.